Bueno, continuamos con el apartado D, en el que se pide que dibujemos, tracemos el desarrollo plano del cono. El cono, recordemos que pongo aquí el esquema, la altura H, la generatriz y R, sabemos que el radio es igual a 6 decímetros, la generatriz es igual a 10 decímetros y la altura, que no la necesitamos ahora, es igual a 8 decímetros. Bueno, entonces vamos a sacar las herramientas de dibujo y antes recordemos que al cortar por una generatriz el cono y desarrollarlo, nos va a quedar este desarrollo plano. Pero vamos a hacerlo con el ángulo que hemos calculado antes, que es igual a 216 grados. Este ángulo es de 216 grados. Tengamos en cuenta también que el radio de este círculo es 10, es la generatriz, y el radio del círculo de la base es 6, en decímetros. Vamos a sacar las herramientas de dibujo. Sacamos el compás, la regla. A ver, el compás donde lo tenemos, y el transportador de ángulos, necesitaremos también. El transportador de ángulos y el compás. Muy bien, pues ahora vamos a dibujar, vamos a marcar un... El radio del círculo con radio de la generatriz. Esto es 10, ¿verdad? Esto es la generatriz. Estamos dibujando a escala... 1 a 10. Porque la regla viene graduada en decímetros. Bien, pues entonces ahora cogemos el compás y trazamos este círculo de radio 10. Fijémonos que en esta herramienta el compás también se mide. Tiene una indicación, ¿veis este 10? Tiene una indicación donde pone aquí... La longitud del radio. Bueno, pues ahora... Trazamos la circunferencia de radio 10. Y... Vamos a poner aquí... Vamos a marcar el radio 6. Que es el radio del círculo de la base. Llevamos el compás en esta posición. A ver dónde se me ha ido el compás ahora. A mí ha desaparecido. Aquí... Ponemos el compás en el centro. Aquí... No sé por qué me desaparece el compás. A veces estas herramientas fallan, ¿eh? Vamos a ensayarlo. Aquí, vale. Vamos a medir otra vez. Claro, es que... Es que no tengo bien puesto el radio. Aquí. Radio... 6. Eso es. Bueno, pues ahora trazamos la circunferencia de la base. Esta es la circunferencia del contorno del círculo de la base. Círculo... De la base. El radio es 6 decímetros. Y ahora vamos a dibujar... El ángulo de 216 grados... Con la regla. Y el transportador de ángulos. Lo ponemos aquí. Alargamos un poquito la regla. Esto es un poco... Hay que tener un poco de paciencia con estas herramientas, ¿eh? Porque, claro, no es lo mismo que dibujar con una regla y un compás de verdad. Este es un diámetro de la circunferencia. Y este es un ángulo llano. Un ángulo de 180 grados. Bueno, si hacemos el cálculo... Tenemos que marcar un ángulo de 216. Si hacemos 216 la resta de 180 grados, nos falta un ángulo de 36 grados. Así que vamos a coger el transportador de ángulos. Lo ponemos en la posición central. Y ahora giramos. Vale. Estos son 10 grados. 20. Fijémonos aquí. Y 30 y 36. Un poquito más. Hacemos una marca aquí. Ahora quitamos el transportador de ángulos. Lo apartamos. Y con la regla... Vamos a dibujar el radio que pasa por esa marca que hemos hecho. Retiramos la regla. Y ya lo tenemos. Este es un ángulo de 36 grados. Y, claro, 180 grados más 36 grados. Son los 200. Un momento. 36 grados. 180 grados más 36 grados. Son los 216 grados que tenemos que marcar para obtener el desarrollo plano del cono. Bueno, ahora borramos lo que nos sobra. Todo esto nos sobra, ¿verdad? Está aquí. También vamos a borrar... Vamos a poner esta línea auxiliar en forma discontinua para no entorpecer el dibujo. Y eso es todo. Ya tenemos el desarrollo plano del cono. Bueno, ahora cuando pleguemos la superficie lateral alrededor del círculo de la base, obtendremos el cono. Bien. Pues ya está. Solo me queda decir, apuntar aquí, que no se nos olvide, que el radio de este círculo es la generatriz. 10 decímetros. Y esto es el radio de la base. 6 decímetros. Bueno, pues espero que se haya entendido. Y hasta el próximo vídeo acabaremos esta serie de 3 para acabar el problema. Hasta ahora.